Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un placer saludarlos directamente desde el Fondo de Inversiones Skyward Community. Hoy vamos a realizar nuevamente este webinar, un webinar donde vamos a hablar un poco de la tecnología, pero también vamos a hablar de la problemática del transporte tradicional a nivel mundial. Todos los inconvenientes que esto genera, todas las cuestiones que tienen que ver con el descuido sobre la ecología, con todo lo que es la contaminación. Vamos a estar viendo paso a paso de qué se trata, a qué se debe todo este tema de contaminación. Pero al mismo tiempo, este webinar trata de la tecnología del nuevo sistema de transporte mundial. Lo que vamos a hablar hoy es de USKY, el nuevo sistema de transporte aéreo. Sobre todo también, no se olviden que es algo ecológico con un diseño totalmente innovador. Yo soy Jano Reyes, desde la República Argentina, representando al Fondo de Inversiones Skyward Community. Para comenzar el webinar del día de hoy, voy a ponerles aquí un video que muestra algo de la tecnología de este nuevo sistema de transporte que se viene para instalarse realmente en todos los países por donde sea posible. buscamos ocupar más o menos un portaje aproximado de un 50% de lo que es la cobertura de los medios de movilidad, de los medios de transporte a nivel global. Así que sin más demoras, vamos a comenzar este webinar con este video. Gracias. 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 The Tech State of the Art String Rail or Rail String. The Tech State of the Art String Rail or Rail String. The Tech State of the Art String Rail or Rail String Rail or Rail String Rail Global I- Global I- These futuristic looking elect transport pods are a modern and economic- They are eco-safe and co-safe in their production and operation and already existing solutions. These pods could one day- with regard to the in- We cramped up Metro systems, already existing in cities. Besides, they are also much more eco-friendly. These futuristic-looking electric transport pods are a modern and economical, high-passenger and cargo transport systems. They are eco-friendly and comfortable to ride on. They are also considerably more cost-effective in their production and operation, than already existing solutions. These pods could one day replace the heavily cramped up metro systems. Besides, they are also much more eco-friendly. They are much more eco-friendly. They are much more eco-friendly. They are much more eco-friendly. I also do the presentation of these webinars. Some of the problems, as we already know, that have really to go with the contamination of the planet. Some of these problems are often caused by different factors. Por un lado, los vehículos tradicionales, pero por otro lado también la mano del hombre a través de la construcción de infraestructura, de viviendas, de nuevos caminos, genera algunos problemas ambientales. Algunos de los problemas que hoy vamos a mencionar son, por un lado, la sobrecarga en las rutas de transporte. Realmente se ha sobrepasado y están muy sobrepasadas las capacidades que cada ruta o cada carretera en cualquier país del mundo están permitidos para que puedan trasladarse los vehículos. Hoy en día esto está totalmente rota, esa barrera que marca la capacidad que tiene cada una. Tanto se mueven vehículos familiares, vehículos pequeños, como también vehículos de carga, cargas menores y mayores. Entonces eso genera el segundo problema del cual vamos a hablar hoy, que es la falta de seguridad o la inseguridad debido al tema de los accidentes de tránsito. También tenemos la contaminación ambiental que es causada por los motores de estos vehículos, tanto vehículos terrestres, vehículos aéreos, los aviones, los cohetes. También están contaminando todo lo que es la atmósfera, todo lo que es el oxígeno que nosotros deberíamos respirar. Hoy en día no se puede respirar ese aire puro a causa de la contaminación. Y el cuarto problema, que también tiene que ver con un consumo a nivel global, es el alto consumo y desmedido consumo de energía. Realmente se está acabando con los recursos naturales que generan energía. Cada vez hay mayor explotación de estos recursos naturales y eso en algún momento, en algún año, en alguna etapa va a generar un caos mundial. Si no tenemos los recursos que generen energía en el planeta, mucho se va a complicar en todos los sentidos, tanto en empresas, tanto en las viviendas, que realmente tiene que ver la energía sí o sí, porque se necesita el gas, se necesita la electricidad, también se necesita el agua potable, y todo eso viene de los recursos naturales. Entonces hay que tomar conciencia en empezar a cuidar esos recursos naturales para que quizás no nosotros, pero sí nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, pueden sufrir las consecuencias del no cuidado que estamos teniendo hoy. Aquí esta imagen muestra claramente lo que hablábamos hace un instante. Estábamos hablando de la sobrecarga en las rutas. Esto es una carretera en Argentina, pero supongo que no es en el único país del mundo que sucede esto, sino que en todos los países podemos ver la gran cantidad de vehículos, la gran cantidad de atascos que por ahí tienen que generan mucha demora. Eso genera mucha demora cuando una persona se tiene que dirigir a su trabajo o se tiene que dirigir de un punto a otro. Por ahí son distancias muy cortas, pero en lo que demora llegar de un lado a otro, quizás se debe más a estas demoras en las carreteras, en el tránsito. Así que realmente ahí estamos viendo de que esto ha sobrepasado las capacidades para las cuales estaban hechas las carreteras. Aquí esta imagen también está mostrando lo que es la contaminación a través de las industrias. Las industrias, las plantas fabriles, todo esto está generando también gran contaminación, pero lo más triste de esto es que en las reuniones internacionales, los países más grandes, los países que realmente tienen muchísimas más fábricas, más plantas nucleares, no quisieron colaborar con lo que es el cuidado de la ecología, con lo que es implantar filtros o nuevas técnicas que ayuden a que se contamine menos. Hay muchos que no se acogieron a ese planteo y eso es lo más triste, como que no quisieran cuidar el planeta. Miren aquí en esta imagen también, claramente ustedes pueden ver cómo los afluentes químicos de muchas fábricas terminan en los cauces de los ríos. Esto también genera mucha mortandad de los animales que están allí, de los peces, que después obviamente a eso lo vemos como consecuencia en algún noticiero, los peces muertos al costado de un río o al costado en las playas de un mar, mucha cantidad de peces de diferentes especies muertos. Y también es algo muy triste que en realidad hay muchas especies que están extinguiéndose a causa de esta contaminación. Si no es por las fábricas que tiran los químicos al agua, también por los derrames de petróleo, también eso genera mucha mortandad de vida animal marítima. Ahora vamos a ver en esta imagen también cómo la contaminación también se ve reflejada a través de la negligencia o de la no toma de conciencia por parte de nosotros, los seres humanos, que no sabemos cómo administrar los desechos, la basura, todo eso que ya no utilizamos, no sabemos tomar las medidas que corresponden, llevarlos a algún lugar donde se haga el reciclado, por ejemplo de plásticos, de cartones, de papeles, realmente no nos tomamos ese trabajo y esa basura termina regada por todo el planeta. Lamentablemente también a veces esa misma basura obstaculiza las vías de conductos acuíferos, donde realmente son lugares de desagote o son lugares para que no haya inundaciones en algunas ciudades, están tapados de basura. Y después hay que lamentar grandes problemas a causa de inundaciones en esos lugares, pero hay que lamentar esto porque realmente hubo una irresponsabilidad previamente. Entonces también es un llamado a tomar conciencia sobre eso. Si queremos terminar tapados de basura algún día, quizás esto también causa después mucho daño en algunos brazos de ríos, en algunos lugares, y eso también hace que los ríos desborden, que desborden y que arrasen con todo un pueblo, con toda una ciudad. Por eso también vemos los aludes, muchas cosas que tienen que ver donde la naturaleza sigue su cauce, la naturaleza va a buscar por donde pueda salir, por donde pueda movilizarse, si nosotros ponemos los obstáculos. En esta próxima imagen ustedes pueden ver también algo que tiene que ver con la ecología de forma directa, que son los incendios forestales. Estos incendios normalmente, y digo la palabra normalmente, que no debería ser normal, pero ya casi lo es, de que en cualquier punto del planeta, en algún momento, en este preciso instante, quizás hay un incendio en algún lugar. No debería suceder. Muchas veces es causado de manera natural. Muchas veces es causado de manera natural. Por ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que podemos utilizar en este momento para explicar de qué forma podría causarse de un modo natural. Por ejemplo, con alguna tormenta eléctrica, cae un rayo en algún árbol que está seco y se puede generar un incendio. Pero por otro lado, si nosotros estamos tirando diferentes materiales dentro de lo que es la guía, por ejemplo, si tiramos un vidrio en un campo, en un bosque, y en ese lugar hay pasto seco o hay ramas secas, cuando da el sol a través de ese vidrio se genera un aumento del calor del sol, por el mismo aumento que quizás tiene el vidrio. Y eso puede hacer incendiar esa ecología seca que hay ahí y genera un gran incendio. Pero, ¿cuál es el punto más grave de esto? De que todas, casi todas las causas de incendios son por la mano del hombre. Casi todas son intencionales. Y eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque se destruye la ecología, nos vamos quedando sin forestación, sin árboles, y por ende nos quedamos sin oxígeno. Estos lugares son pulmones por donde respira nuestro planeta, y son nuestros propios pulmones, porque nuestros pulmones se nutren a través de aire puro, a través del oxígeno, pero si no tenemos esos bosques, esos campos forestales que generen oxígeno, realmente nosotros mismos estamos complicados. Pero bueno, lamentablemente mucha gente no tiene conciencia de eso y quizás ni conocen todo lo que pueden causar, ¿no? Aquí van viendo más imágenes que muestran estos incendios forestales. Muchas vidas se pierden, vida animal, la vida vegetal, y muchas veces lamentablemente tenemos que contar vidas humanas también en estos incendios, porque se queman pueblos, se queman aldeas, se queman parte de ciudades, muchos rescatistas, muchos bomberos también pierden su vida allí, así que también es otro punto para tomar conciencia. Vamos a ir entrando en lo que es el tema del sistema de transporte, la movilidad en sí, a causa de la infraestructura que va creciendo, la población va creciendo a nivel mundial, entonces cada vez queda menos espacio. Al haber menos espacio físico, hay que abrir nuevos caminos, porque al haber más personas, hay más casas, hay más viviendas, cada familia tiene más vehículos y cada vez hay menos rutas. Ya no dan abasto las rutas en el mundo, las carreteras. Entonces hay que abrir nuevos caminos y a dónde hay que ir. Si no hay espacio, destruir bosques, destruir lugares de vegetación para abrir nuevas rutas. Entonces eso, si ustedes se ponen a pensar y hacer un análisis matemático, si sigue así todo esto en el año 2050, realmente va a ser un caos, porque no va a haber más lugar para construir nada. Pero para eso tiene que haber una solución. Aquí estamos viendo esta imagen que habla de lo que es la energía, de los recursos naturales, se obtiene energía, como por ejemplo carbón, gas, petróleo, energía nuclear, y son muy pocos los porcentajes que representan a las energías limpias. La energía, la vida verde, ¿no? Entonces qué bueno sería que en algún momento, en gran porcentaje, utilicemos energía limpia, a través de recursos naturales, como el sol, como por ejemplo la energía solar, o la energía eólica, y no tengamos que desbastecer de otros recursos a nuestro planeta. Miren aquí también, en esta imagen próxima, vamos a ver, bienvenidos Ana, Verónica, y Armando, que están aquí presentes. Aquí vemos un modelo de vehículo, este modelo representa a la evolución del automóvil. En los principios, los modelos eran totalmente diferentes, pero han tenido una evolución, nada más que esa evolución solamente se ha visto reflejada en los diseños, en la parte estética, en la parte exterior, sí también los motores son mucho más potentes que al principio, pero tienen mayor tecnología aplicada, mayor digitalización, hoy en día también se está implementando la inteligencia artificial, los diseños son totalmente diferentes, hay muchos cambios, pero hay un cambio que no tuvieron los automóviles, ¿cuál es? Ese cambio que no tuvieron es que siguen siendo vehículos terrestres, siguen teniendo cuatro ruedas, siguen estando en las mismas carreteras que cualquier otro vehículo que quizás no tenga un diseño tan avanzado, entonces están bajo las mismas condiciones de peligro y de inseguridad a nivel terrestre. Ese es el denominador común que realmente ninguna automotriz ha podido vencer todavía o ha podido brindar una solución de que haya un vehículo de que no genere inseguridad a sus ocupantes. Este diseño evolutivo, este cambio, este paso, el cambio de generaciones han cambiado muchísimo en la estética, diferentes rubros de transporte terrestre, aquí estamos viendo un ferrocarril, como ese diseño también es totalmente aerodinámico, totalmente distinto a lo que eran las locomotoras antiguas a vapor que contaminaban, pero de otra forma, hoy en día siguen contaminando, muchos, hay también trenes eléctricos, por supuesto, no contaminan, pero sí causan un daño al planeta porque utilizan la energía del planeta. Así que en realidad la solución completa todavía no está llegando a través de estos medios de transporte. Aquí hablando de avances de tecnología, hablando de inteligencia artificial, vemos que la compañía Tesla, representada por su titular, como es Elon Musk, también ha presentado un nuevo diseño, ha presentado un diseño de automóviles con inteligencia artificial aplicada, que es el servicio de piloto automático. Así como lo escuchan, piloto automático, como muestran estas imágenes, realmente lo que invita esta compañía es a que el que compra un vehículo de estos, la persona que va a ser el ocupante o el conductor de estos vehículos, realmente tenga una vida relajada, que no salga de su trabajo y suba al vehículo y se tenga que estresar con lo que es el problema en el tránsito. Así tal cual como muestra esta imagen, una persona puede ir sentada leyendo su periódico y dejando que el auto se conduzca solo, que el automóvil se conduzca solo. Bueno, vamos a ir viendo cuáles son los pros y los contras de esto. Muy bonito, muy bonito diseño, tanto en el exterior como en el interior. Miren ustedes ese confort, miren aquí esta persona, este empresario, no solo que va relajado, sino que se ha tomado la tranquilidad de sentarse en el asiento trasero, extendiendo sus piernas con su celular en la mano, con una pantalla táctil en frente de él, se ha quitado hasta el calzado, se ha quitado los zapatos y va totalmente cómodo en este vehículo, dejando toda su confianza y toda su seguridad en manos del piloto automático de los famosos vehículos de Tesla. Pero, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué sucede con este supuesto confort y con esta supuesta comodidad? Más allá de que exista un piloto automático, ese piloto automático de inteligencia artificial no va a poder frenar la imprudencia de otro vehículo que va en su misma carretera y que no tiene piloto automático. Ese vehículo con piloto automático no va a poder frenar la imprudencia de un conductor humano, por ejemplo, de un conductor humano que está descuidado, que está manejando alcoholizado, que en realidad ha perdido el control de su vehículo. Lamentablemente, esas cosas, estos vehículos, no las pueden sortear y entonces ahí es cuando sucede un accidente. ya Tesla ha tenido que lamentar varios accidentes y así lo van a ver aquí también en esta otra imagen, vamos a hablar un poco de ello. Es una noticia donde dice que Tesla reconoce el segundo accidente mortal en los Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático, el segundo accidente mortal. y miren, esta palabra importante, mortal, o sea, no tuvo ni la posibilidad de salvarse el ocupante que iba en este vehículo. Esto sucede cuando una industria automotriz o de cualquier rubro quiere tener éxito en su financiación, en sus acciones y no toma las medidas correspondientes de seguridad, las pruebas correspondientes previamente y no se toma el tiempo prudencial para que esto sea un éxito realmente no solo para ellos como empresa, no solo en su facturación, sino que sea un éxito para la vida humana. Muchos no ven eso, no lo tienen en cuenta y a muchos realmente ni les importa, pero ¿qué pasa? Cuando sucede esto, no solo que las pérdidas son grandes porque hay que lamentar vidas, cuando no hay que lamentar vidas realmente una persona tiene que lamentar quedar lisiado para siempre quizás y eso le arruina la vida a una persona o le cambia la vida totalmente a una familia también, en muchos casos los padres se salvan y pierden la vida de sus hijos que van en el vehículo, son cosas muy importantes que yo creo que las industrias automotrices deberían tener en cuenta y no solo su facturación a nivel de los activos, de las acciones, de cómo crecen los precios por el producto que están presentando al mercado mundial, se desesperan por salir a la bolsa de valores pero no se desesperan por la seguridad de las personas, entonces, ¿qué sucede cuando pasan estas cosas? Realmente, si el producto falla, provoca que caigan, que vengan en picada el precio de las acciones, los activos y quienes pierden también los inversores, cuando no se toman las medidas correspondientes, el tiempo prudencial de prueba, entonces, en contraposición de todo eso, sabemos que segundo a segundo en el mundo hay que lamentar un accidente, en este preciso instante, en algún sitio del mundo está ocurriendo un accidente o más de uno, en este preciso instante, en algún lugar del mundo, una persona está perdiendo sus piernas, una persona está perdiendo su vida a causa de estos accidentes, no solo personas sino animales también, entonces, con toda esta problemática, con toda esta problemática vial, les presento aquí a un científico, realmente una eminencia a nivel mundial, una persona que ha puesto al servicio de la humanidad todo su conocimiento, toda su sabiduría y su ciencia, también su experiencia, él es Anatoly Eduardo Villunisky, este genio de la tecnología, realmente ha pensado en la humanidad y ha pensado en todos estos problemas que nosotros acabamos de mencionar y acabamos de analizar, él ha pensado y se ha dado cuenta de que en el mundo no queda más espacio físico, del daño que se causa a través de la falta de espacio, de la cantidad de vehículos que realmente están por todos lados, los accidentes, todo lo que se provoca con eso lo ha tenido en cuenta y ha pensado una solución tiene que haber para la humanidad y ha pensado también en que esa solución es ocupar un espacio que no lo esté ocupando otro sistema de transporte, ¿cuál es ese espacio? El espacio aéreo intermedio, porque más arriba están los aviones, pero realmente los aviones no son un vehículo que una persona puede tomar para ir a distancias muy cercanas, no son un vehículo que una persona puede tomar todos los días para ir a su trabajo, para ir de compras, para ir de paseo, necesitamos algo que sí cubra esas necesidades, pero que brinde seguridad a las personas y ha creado esto que ustedes ven detrás, que son los vehículos del sistema de transporte aéreo, ecológico y futurista que es USKY. USKY ha sido creado por Anatolio Yuniski, es un sistema de transporte totalmente innovador que tiene su propia vía, o sea que al tener su propia vía evita los accidentes, casi a nivel cero va a reducir los accidentes de tránsito este nuevo sistema de transporte mundial. Aquí yo les presento en esta imagen que es una toma aérea, es el lugar donde realmente están instaladas las vías, están en pleno movimiento los vehículos del nuevo sistema USKY. Esto se encuentra en Marina Gorka, en Minsk, en Bielorrusia, es un predio de 36 hectáreas, antes se utilizaba para el entrenamiento y las maniobras de tanques de guerra, este terreno era totalmente sin vida, era toda una tierra seca donde se movilizaban y por ahí se cuenta que aún cuando recién se comenzó la construcción allí del Ecotecnoparque, que es lo que está construido ahora, sentía el olor al gasoil que es el combustible que utilizan los tanques de guerra impregnado en el terreno, en la tierra. Con el paso de los años esto ha ido tomando vida, una vida totalmente diferente, ustedes ven ahí hoy que hay mucha ecología y Anatoly Junisky comenzó realmente a materializar lo que es el nuevo sistema de transporte mundial USKY, colocando las vías, los soportes de anclajes, allí no solamente hay vías, no solamente está el transporte, sino que también están los laboratorios de la compañía donde constantemente se están haciendo pruebas con otros proyectos más que tienen que ver con beneficios para la humanidad. Este nuevo sistema de transporte engloba el traslado de personas, de pasajeros para ciudades, para zonas urbanas, interurbanas, pero también el transporte de cargas. es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de los rieles de hilos de alta resistencia. Se dice rieles de hilos ¿por qué? Porque por dentro de estos rieles que es una caja hueca que está conformada por paredes de concreto y soluciones poliméricas, también hay cables de acero tensados que obviamente eso da una mayor resistencia y mayor confort para el movimiento de estos vehículos es que realmente se puede viajar sin ningún tipo de golpeteo así en la vía como el tren tradicional. Es como si fuera una ruta por el cielo y no tiene ningún tipo de ruido, es totalmente cubierto con un sistema de insonorización cada uno de los vehículos. Lo bueno de esto es que es totalmente eléctrico, un sistema totalmente ecológico, funciona con energías renovables como la energía solar, no tiene contaminación, es totalmente silencioso y hay algo muy importante que es una característica para destacar, no tiene fronteras este sistema de transporte. ¿Por qué no tiene fronteras? Porque se puede implementar tanto en cadenas montañosas, en lugares nieve, zonas muy frías de frío extremo como también en zonas de calor extremo como por ejemplo el desierto y de hecho ya lo hemos demostrado, ya van a ver en imágenes posteriores que ya tenemos un centro de innovación en pleno desierto en los emiratos árabes, en el emirato de Sharjah, un emirato cercano a Dubái, ya se pudo demostrar que este sistema de transporte y esta compañía no tiene fronteras, se puede construir en cualquier lugar y se puede llegar a lugares que antes ningún otro sistema de transporte podía acceder. Esta imagen que está aquí muestra la creación más grande que hizo Anatoli Ioniski que fue elevar estas vías al cielo para poder ocupar este espacio aéreo intermedio. Nunca antes se había visto un sistema de transporte que tenga su propia vía en un espacio aéreo intermedio, prácticamente en el cielo. No solo eso, sino que se pueden trasladar las personas ahí, sino también las cargas. Ya lo van a ver más adelante en estas imágenes que acompañan en este webinar. Aquí estamos mostrando de manera clara cómo está conformado el riel de nuestro sistema de vías. Es lo que yo les decía, una caja hueca metálica con composiciones de concreto y también soluciones poliméricas que rellenan todas estas paredes de la caja. También están las puntas de los cables de acero. por fuera tiene diferentes aleaciones metálicas, una doble cobertura de zinc entre otros metales más y se ha logrado de que este tipo de metales no sufran la corrosión, no sufran la corrosión y el óxido. Eso realmente la vía sin mantenimiento previo tiene una durabilidad de 100 años sin mantenimiento. Así que es algo totalmente exitoso. Bueno, aquí en esta foto ustedes pueden ver una de las estaciones, cómo son las estaciones de nuestro sistema de transporte. Esto está ubicado en el Ecotecno Park en Bielorrusia y están viendo un ejemplo de vía. ¿Por qué digo un ejemplo de vía? Porque hay diferentes tipos de vías. Esta es la vía rígida. Por la vía rígida puede viajar un vehículo arriba y otro por debajo porque tiene doble sistema de riel. Por arriba y por debajo puede viajar un vehículo de alta velocidad como por ejemplo el que estamos viendo en la foto que ya más adelante les voy a nombrar algunas características. También puede viajar un sistema de transporte de pasajeros de ciudad por debajo o también se puede implementar un sistema de cargas en la misma vía y un sistema de pasajeros al mismo tiempo. Uno por arriba y otro por abajo. Esto es solamente un tipo de vía. Vamos a ver una imagen más que es son fotos realmente tomadas fotos reales tomadas en este ecotecnopark en Bielorrusia. Aquí en otro sector estamos viendo otros tipos de vías como por ejemplo son la vía semi rígida y la vía flexible. Aquí delante vemos uno de los modelos de vehículos que se llama Unibike que es un vehículo para dos personas que tranquilamente se podría utilizar en algún lugar donde haya campos de golf para que la gente pueda recorrer de un punto a otro trasladarse en un parque grande de diversiones o diferentes utilidades que se le quiera asignar. Y en la parte de atrás vemos también un Unibus que es para 14 personas. Este Unibus cumple las funciones como los buses terrestres que vemos en la ciudad nada más que esto es aéreo un sistema de transporte público de pasajeros aéreo. Y aquí en este momento del webinar en este instante vamos a citar algunas de las palabras de nuestro constructor y nuestro ingeniero el científico Anatoly Junisky cuando dijo nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación ferrocarril y automóvil. Yo siempre digo esto y lo voy a seguir manteniendo Anatoly Junisky más allá de la mente brillante que tiene de la genialidad que tiene este científico tiene una muy grande humildad es algo que lo caracteriza muchísimo a él y se anima a decir no es lo que hemos creado no es inferior a los otros sistemas de transporte yo si me animo a decir que si esos sistemas de transporte tradicionales no obtuvieron soluciones radicales para las problemáticas de la humanidad como la mayor de todas como por ejemplo la falta de seguridad o la inseguridad como quieran llamarle a causa de los accidentes y si este sistema de transporte creado por él si lo ha logrado si va a reducir los accidentes y le genera mayor seguridad a las personas yo me animo a decir que no solo que no es inferior sino que es superior en muchos sentidos y más adelante vamos a ver en los gastos de capital en la no contaminación en la capacidad que puede trasladar de personas en una hora y de cargas en un año es mucho superior comparado con los sistemas de transporte tradicional vamos a avanzar con otra imagen más muchísimas gracias por permanecer aquí a las personas que están viendo este webinar y a las personas que van a ver después la grabación bueno aquí estamos ya presentando algunos de los modelos de vehículos tenemos en la compañía hay diferentes modelos de vehículos para diferentes necesidades tanto de pasajeros como de cargas en este momento estamos hablando del unicar tropical hubo que hacer una adaptación para que esta cápsula como también le llaman en algunos lados pueda resistir las inclemencias del tiempo en los Emiratos Árabes sabemos que algunas cosas que suceden ahí por ejemplo son las tormentas del desierto como muchos las conocen sucede en los Emiratos Árabes de que la arena tapa las carreteras eso genera de que los vehículos no puedan avanzar los vehículos terrestres genera también mucha inseguridad porque un vehículo que se mueve sobre arena que está sobre el concreto sobre el asfalto no tiene este mucha estabilidad entonces eso genera accidentes lo vieron muy bueno de que esto se implante allí de que esto se instale allí ¿por qué? porque no sería un problema para nuestro sistema de transporte porque va por arriba o sea ya se puede sortear ahí un obstáculo otro ingrediente de información que sucede en los Emiratos Árabes es que las grandes ráfagas de viento levantan los cristales de arena levantan también un poco de agua del mar esa agua es totalmente corrosiva porque es salada tiene yodo y corroe cualquier tipo de material entonces nuestra compañía ha tenido que crear una carrocería la parte externa de nuestros vehículos con materiales que realmente sean resistentes a esas realidades de climatología allí no solo eso sino que las temperaturas son mayores a 60 grados centígrados la sensación térmica es de 80 grados pero nuestra compañía también ha logrado de que las personas los ocupantes de estos vehículos aéreos tengan dentro de la cabina una temperatura de 20 grados 18 grados 20 grados cuando afuera hay 60 y una sensación térmica de 80 entonces las personas pueden viajar de una manera cómoda y totalmente placentera en estos vehículos y aquí estamos ya viendo imágenes de diseño esto es el Unicar U4 430 como lo dice ahí la publicidad un nuevo ritmo de ciudad ¿por qué dice un nuevo ritmo de ciudad? porque ya no se va a ver ciudades en el futuro donde estén detenidos todos los buses en una carretera esperando llevar a sus pasajeros de un punto a otro un nuevo ritmo ¿por qué? porque este sistema de buses aéreos va a dar un ritmo de movimiento constante totalmente fluido que la gente subiera en los vehículos llegar de un punto a otro sin demoras viajando totalmente seguros y totalmente confortables por eso es un nuevo ritmo en la ciudad vamos a ver también otra imagen más que habla de otro de los modelos esto es el Unibus U4 210 viajes cómodos para todos a diario estos son los buses pero aéreos hay algunos que son para 14 personas hay algunos que tienen más capacidad como este que vamos a ver aquí un poquito más grande el U4 220 rutas diarias en un nuevo nivel ¿por qué dicen un nuevo nivel? porque hasta ahora todos se movieron solo a nivel terrestre esto es un nivel intermedio un nuevo nivel vamos a aplicar para que se muevan las personas de una manera totalmente distinta a como conocían la vida hasta ahora y aquí vamos a hablar ya de otro de los modelos de vehículos una de las creaciones más grandes en sistema de transporte de alta velocidad hasta ahora en nuestra compañía y lo digo hasta ahora porque ya está anunciado por el mismo Anatolio Uniki que en el transcurso quizás de 10 años ese tiempo se puede adelantar vamos a alcanzar velocidades de hasta 1.000 1.200 kilómetros por hora ya fue anunciado por él es lo que quiere llegar con la hiper velocidad pero ahora tenemos este vehículo de alta velocidad que ha superado al vehículo más veloz de China que alcanzaba los 360 kilómetros por hora este vehículo alcanza los 500 kilómetros por hora es el Unifash está diseñado para 6 personas en principio pero la compañía también puede hacer un vehículo de estos para más capacidad de personas hasta 24 personas se puede crear este diseño miren ustedes realmente de futurista que es el diseño todo aerodinámico y realmente las soluciones que va a traer que se puede unir tanto ciudades de distancias largas se puede unir países se puede unir continentes a través a través de este nuevo sistema de transporte de alta velocidad algo nunca antes visto en el mundo hoy ya es realidad esto no es puro diseño sino que ya existe y ya vamos a ver ya estuvimos viendo anteriormente imágenes reales de nuestro ecotecnoparque de fotos ahí de los vehículos en movimiento aquí estamos viendo lo que es el corazón de estos vehículos que es el motor en la parte superior ustedes pueden ver los rodamientos porque una característica importante que esto tiene más allá de que tenga un parecido no tiene nada que ver con el monoriel no tiene nada que ver con el teleférico este tipo de vehículos se mueven a través de rodamiento propio tienen ruedas de acero que se movilizan sobre estas vías aéreas aquí está la parte del motor donde también está dotado de diferentes baterías que acumulan energía suficiente la energía solar que necesita y lleva una reserva para que pueda realmente moverse a largas distancias y no sea desabastecido vamos a ver una imagen más que en este momento yo les voy a hablar a ustedes del sistema de seguridad del cual están dotados estos vehículos sobre todo en lo que es la seguridad en el soporte están sostenidos en esta vía a través de rodamientos pero no solamente rodamientos superiores que son las ruedas que van en lo que nosotros le llamamos la cabeza del riel para nosotros la cabeza del riel es la parte superior de la vía lleva cuatro ruedas superiores y cuatro ruedas laterales por el costado de la vía también tenemos rodamiento este tipo de rodamiento es el soporte es el sistema de antidescarrigamiento que hace un efecto de pinza está agarrado de arriba y del costado en los dos lugares tanto en la derecha como en la izquierda o sea que en total tenemos ocho ruedas en pleno funcionamiento y brinda mayor seguridad a las personas ustedes saben que el ferrocarril tradicional solamente tiene ruedas superiores no tiene otra forma de sostenerse o sea que en cualquier situación por eso es que vemos descarrilamientos de estas unidades grandes y pesadas como son los ferrocarriles terrestres en este caso esto puede totalmente resistir vientos de grandes magnitudes de fuerza tormentas y demás no hay ningún inconveniente con las inclemencias del tiempo en un video que está saliendo ahora dentro de muy poco estamos hablando ya de todo lo que puede resistir este sistema de transporte habla hasta de tsunamis también así que bueno en este caso estamos mostrando ya un análisis que se hizo para ver el coeficiente de resistencia aerodinámica que tiene en nuestro sistema de transporte comparado con los vehículos terrestres tradicionales ustedes ven en la imagen de abajo el diseño del vehículo y como es el coeficiente de resistencia aerodinámica aprovechando mal las ráfagas de los vientos los vehículos tradicionales han logrado alcanzar un coeficiente de 0.4 solamente 0.4 de resistencia aerodinámica cuando con el diseño de ingeniería sobre la aerodinámica que iba a aplicar en nuestros vehículos miren ustedes como ingresan las ráfagas de viento por arriba y por debajo y no genera en el medio ni detrás ni delante ningún tipo de remolino no vuelve el viento a meterse por debajo ni por arriba del vehículo sino que fluye y se va entonces eso hace que genere un coeficiente mucho mayor mucho mejor mejor logrado que los sistemas de transporte tradicionales hemos alcanzado un 0.065 o sea que hemos logrado con la física aplicada en el diseño de estos vehículos hemos logrado avanzar en la utilización de algo natural como es el viento la fuerza del viento bien utilizada hace que podamos alcanzar velocidades mayores con un consumo mínimo de energía eso es lo que se logra con un buen coeficiente de resistencia aerodinámica alcanzar mayores velocidades con consumos menores de energía buenas tardes Silvia bienvenida también a este webinar del día de hoy y gracias por estar aquí Armando Guzmán y Miguel Paredes bienvenidos todos es un placer para mí tenerlos aquí gente que que quiere conocer un poco más sobre la tecnología y también algunos colegas bueno aquí hablando de en este webinar de tecnología vamos a ingresar en la parte de lo que es la inteligencia artificial de nuestros vehículos si hablamos de inteligencia artificial hoy en día estamos viendo por todos lados cómo se crean robots que son humanoides que tienen mucha información humana inclusive están imitando a los seres humanos o sea se quiere hacer un avance en la tecnología en la inteligencia artificial y estos robots están programados para responder preguntas miran tienen movimiento de sus párpados tienen gesticulación en la cara tienen diferentes sensores que funcionan como las terminales nerviosas que nosotros tenemos en todo el cuerpo bueno eso se está queriendo implementar en estos robots que tienen un toque humanoide en este caso nuestros vehículos podríamos decir que casi tienen vida propia en el sentido de la cantidad de sensores que están aplicados y cómo el sistema de inteligencia artificial reacciona de una manera rápida y ayuda a que pueda tomar decisiones este sistema correctas para generar mayor seguridad a los ocupantes y a los pasajeros hoy vamos a hablar de los sensores que están ubicados en la parte frontal y también en la parte trasera porque un vehículo puede ir y volver por la misma vía entonces los sensores están colocados en los dos lados tanto delante como detrás y tienen una cobertura de 360 grados hoy vamos a ver lo que son los ojos de este sistema de transporte de estos vehículos miren díganme ustedes si realmente no simulan como si fueran ojos son lentes de cámaras de alta definición de última tecnología en estos lentes realmente se puede monitorear todo el movimiento que sucede alrededor del vehículo delante detrás en los costados en todos lados hay sensores y hay cámaras esto toma la información así como lo hacen nuestros ojos y va al cerebro en este caso va al cerebro de inteligencia artificial informa de manera inmediata qué es lo que sucede en la vía y el vehículo a través de este sistema puede deducir si tiene que reducir la velocidad si tiene que frenar si tiene que avanzar o si tiene que retroceder eso para generar mayor seguridad a sus ocupantes ahí está un poco más de cerca una toma de estos ojos artificiales que son los lentes de alta definición que están dotados nuestros vehículos yo les decía anteriormente que traemos soluciones que no solamente tienen que ver con el traslado de personas que les van a brindar un traslado totalmente confortable y seguro sino que también venimos a cubrir el mundo de las cargas el mundo de la logística el traslado de mercancías por un lado en la imagen derecha tenemos algunos tipos de contenedores menores para cargas tanto líquidas como sólidas estos diseños son propios de nuestra compañía a través de nuestro ingeniero Anatoly Yunisky que es el que directamente se encarga de diseñar y se encarga de la ingeniería y aquí a la izquierda también tenemos unas plataformas que se llaman Unicont estas plataformas son las que trasladan los contenedores marítimos estos contenedores tanto de 6 y de 12 metros se pueden trasladar en estas plataformas Unicont hasta una velocidad de 120 kilómetros por hora 150 kilómetros por hora según si están cargados o están vacíos esto va a generar mucho mucho beneficio en los puertos en las plataformas marítimas porque vamos a descongestionar con este sistema de transporte las cargas ya lo habíamos mostrado anteriormente la idea no es deshabilitar o desacreditar el sistema de transporte tradicional sino que venimos a brindar un beneficio para descongestionar el problema que hay a nivel mundial en los dos sectores tanto de personas como de cargas vamos a ver aquí hablando un poco ya así como habíamos visto los diseños de vehículos de personas de traslado de personas aquí estamos viendo diferentes presentaciones para el traslado de las mercancías arriba tenemos el Unicont como yo le decía esta plataforma de rodamiento es el Unicont U4-192-01 para los contenedores marítimos tenemos debajo el Unitrack U4-171 que es un módulo de carga para trasladar mercancías líquidas o sólidas tenemos también el Unitrack U4-131 que tiene un tamaño de menores dimensiones y tenemos también lo que es el sistema de transporte de carga a granel como lo es el Unitrans U4-100 en este Unitrans U4-100 podemos trasladar mercancías a granel como por ejemplo podría ser minerales de una compañía minera cereales de todo tipo ¿cuál es la particularidad de este Unitrans? puede realizar carga y descarga de mercancías sin detenerse así como lo escuchan sin detenerse en pleno movimiento puede cargar y puede descargar en el contenedor eso hace que una industria que una compañía que una empresa realmente optimice su tiempo por ahí muchas veces se pierde mucho tiempo cargando y descargando es el momento que más se pierde tiempo y al perder tiempo para una industria eso le genera pérdida de dinero entonces si podemos tener una plataforma Unitrans que moviliza las cargas y descargas sin detenerse toda industria lo quiere tener porque al optimizar el tiempo también van a tener mayor producción gracias a este servicio al tener mayor producción mayor facturación mayor crecimiento de la industria esos son los beneficios que tenemos y aquí miren otra cosa más no solamente tenemos sistema de transporte sino que también el puerto marítimo de Unisky Stream Technologies podemos construir puertos marítimos y plataformas marítimas ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales podemos brindar soluciones también al nivel marítimo creando estas plataformas donde viajan por nuestras vías aéreas los contenedores son descargados en las plataformas marítimas y directamente puestos en los barcos si no hay barcos y se quiere construir vías que crucen a través del mar también es posible por eso realmente estamos demostrando que no tiene fronteras en esta parte ya vamos a avanzar a lo que es la parte registral patentes legalidades nuestra compañía tiene hoy muchísimas patentes de diferentes países aquí solamente estamos viendo algunas en un principio más de 80 se habla que Anatoly Onisky tiene más de 200 patentes así que en diferentes inventos científicos pero aquí todo está vidalmente patentado tenemos la aprobación y la certificación en muchos países esta imagen es para que ustedes vean solamente algo de la parte legal y registral miren aquí también un momento de certificación que fue obtenido por parte del país de los Emiratos Árabes hemos obtenido una certificación que a nosotros nos avala para poder construir en serie a nivel global en cualquier lugar del mundo se puede entregar productos de nuestra construcción como son las vías en todas sus presentaciones y también los vehículos en todas sus presentaciones y algo muy importante aparte de Anatoly Onisky que está acá mostrando este certificado con la autoridad árabe detrás de él se cumple otra cosa que yo les estaba adelantando anteriormente ya se hicieron las pruebas y los movimientos de esta plataforma Unicom en nuestro centro de innovación y certificación en charge a los Emiratos Árabes con este contenedor marítimo que está suspendido detrás en la foto que vemos aquí hay una leyenda muy importante que está en el en el contenedor que es algo que está cautivando a todas las industrias del mundo que más adelante en otra foto que está mucho más legible lo vamos a poder ver ya vamos a hablar de eso también yo les hablaba de el costo de la implementación de este sistema de transporte muchos quizás al ver algo tan innovador tan diferente tan único a nivel mundial y con tanta tecnología aplicada creen que es algo inalcanzable y si me ha tocado hablar con personas que creen que esto se puede implementar por ejemplo en Latinoamérica de aquí a mucho tiempo tal vez no y por qué tal vez no porque es mucho más económico que implementar cualquier transporte existente como aviones vehículos terrestres ferrocarril o vehículos marítimos implementar USKY en cualquier lugar del mundo es más económico que cualquiera de los otros sistemas de transporte existentes vamos también a pasar aquí vamos a hacer un pasaje por diferentes análisis donde USKY ocupa el primer puesto en todo es el que menores gastos capitales tiene para ser implementado para ser instalado por otro lado tienen menores gastos de explotación no hay que destruir el medio ambiente no hay que destruir bosques ni nada para poder instalar este sistema de transporte es el que menos consume energía porque tiene energías renovables energía solar por otro lado también es el que mayor capacidad de traslado tiene hasta 50.000 pasajeros por hora en algunos casos de algunos vehículos hasta 200 millones de carga de toneladas por año puede trasladar nuestro sistema de cargas también tenemos en la parte medioambiental es el que menos contamina es el transporte que no ocasiona accidentes de tránsito comparado con todos los demás incluidos los vehículos de levitación magnética que hasta ahora se los tenía como lo más elevado en sistema de transporte bueno USKY ha superado todo eso así que por eso ocupa el primer lugar en todos los análisis que se puede hacer en primer lugar hablando de todo lo positivo aquí también vamos a hablar ahora de algunas de las instalaciones que tiene nuestra compañía aquí estamos viendo un edificio de nueve plantas donde se desarrollan diferentes oficinas donde trabajan diferentes especialistas en diferentes materias debajo vemos una imagen de una de las oficinas y al lado vemos nuestro personal también siendo capacitados también constantemente cuando se da algunos foros algunos seminarios de explicación de lo que es el nuevo sistema de transporte también participan muchos científicos y personas de diferentes países para conocer de nuestra tecnología esto que están viendo aquí es el parque industrial donde propiamente dicho se construye este sistema de transporte y van a ver ahí en esas fotos que están en la parte de abajo de la imagen como los ingenieros están trabajando en la construcción tanto de los rodamientos como de la carrocería de nuestros vehículos esta imagen de diseño que vemos aquí es una obra que ya está muy avanzada en los emiratos árabes es el prototipo de una de las estaciones de nuestro sistema de transporte es así como va a quedar terminada y realmente esta imagen ya está muy avanzada en la obra tenemos imágenes de cómo este centro de innovación y certificación va a quedar una vez finalizado como lo ven aquí en esta imagen de diseño aquí delante están viendo la casa ecológica que ya está construida y esta imagen aérea muestra cómo quedaría totalmente terminado todo ahora sí vamos a avanzar en lo que es la parte visual y vamos a ver esta foto que yo les mencionaba anteriormente muestra el contenedor marítimo suspendido en el aire yo siempre digo dos titanes enfrentados tanto el contenedor marítimo de la plataforma Unicond como el Unicar Tropical que es para el traslado de personas y todo nuestro personal que nos representan los emiratos árabes Oleg Zareski allí con este vestido de color gris y pantalón beige y todos los ejecutivos el personal ejecutivo a su lado y también del otro lado están los operarios las personas que construyen los soportes de anclaje y todas las vías en este predio que tiene 55 hectáreas ahí se hizo real poder enfrentar estos dos vehículos de carga y de pasajeros y miren la leyenda que está escrita ahí esto demuestra el costo que va a tener trasladar sus mercancías para cualquier industria en el mundo con nuestro sistema de transporte un dólar cada 100 toneladas por kilómetro realmente sorprendente muchos están analizando lo que hoy en día les cuesta trasladar sus mercancías con los sistemas de transporte tradicionales bueno con esta tecnología en un tiempo mucho más rápido van a poder crecer en producción y realmente les cuesta un dólar cada 100 toneladas por kilómetro y la implementación de este sistema de transporte totalmente menor a lo que cuesta poner cualquier otro transporte tradicional aquí según la imagen que corresponde ahora vamos a hablar también de otros proyectos futuristas que tiene la compañía para toda la humanidad son proyectos que realmente vienen a mostrar una vida diferente a proponer una vida distinta una vida nueva como es la creación de las casas ecológicas estas casas totalmente sustentables totalmente autónomas porque van a tener su propia energía no van a depender de que un gobierno de algún país de alguna ciudad les provea de energía eléctrica porque van a tener su propia energía van a ser independientes en ese sentido también su propio agua detrás miren ustedes cómo está colocada una de las vías que es la vía rígida y más arriba en otro nivel las vías flexibles y semiflexibles semirrígidas para otros vehículos esto es sólo un adelanto de lo que vamos a ver más adelante miren esos edificios ahí detrás que tienen mucha ecología también arriba incluido en el edificio ven algunos árboles algo nunca visto vamos a profundizar más adelante en eso de qué se trata aquí en esta imagen próxima ustedes van a ver más detallado lo que es la construcción de lo que es la casa ecológica la casa ecológica va a aportar muchas oportunidades para que los habitantes puedan tener también su propio cultivo toda su comida la pueden generar ellos mismos aquí miren la terraza también tiene paneles solares con lo que van a captar la energía solar para tener energía eléctrica que necesiten en la vivienda todo alrededor se hace mucho hincapié en tener mucha forestación mucha ecología eso obviamente a las personas por algo el mundo fue creado de cierta manera aunque después lo fuimos cambiando pero todo fue hecho inteligentemente para nuestro beneficio la ecología realmente está hecha para nuestro beneficio y tenemos que aprender a convivir con ella de lo que les hablaba anteriormente son estas ciudades lineales ecológicas del futuro las ciudades lineales ecológicas del futuro son una creación de Anatoli Yuniski también para toda la humanidad en estas ciudades no va a haber vehículos terrestres o sea que las personas pueden vivir tranquilamente sin ningún miedo de ser atropellados por ningún vehículo el único sistema de transporte va a ser aéreo el USKY va a estar instalado aquí el hilo conductor de estas ciudades va a ser la vía y en cada tramo van a haber estas estaciones que son un piso dentro de estos edificios edificios verticales porque también dentro de las ciudades existen los clústeres que son rascacielos pero acostados son las viviendas de las personas que son rascacielos horizontales puestos sobre la tierra pero estos edificios son verticales uno de los pisos cumple la función de ser la estación de nuestro sistema de transporte y en los demás se puede los demás pisos se puede implementar cualquier otro tipo de actividad viviendas locales comerciales cualquier tipo de actividad comercial se puede implementar aquí hay diferentes modelos de edificios en las ciudades lineales ecológicas del futuro también es otro proyecto que también se va a financiar a futuro a nivel público global miren aquí otro ejemplo de ciudad lineal se puede implementar en cualquier país del mundo inclusive en el desierto se puede volver fértiles los desiertos ya hablando del humus un descubrimiento de Anatolio Ioniski pero eso lo vamos a profundizar en otro momento aquí ahora les quiero mostrar las diferentes etapas por las que ha pasado nuestra compañía esta nueva industria mundial nació la idea ya por el año 1978 o sea que esto no fue creado hace un año dos o tres tiene una total solidez la compañía en el año 2014 al 2015 fue la etapa de la ingeniería del 2016 al 2017 de la construcción pero ya en el año 2015 ya se estaba construyendo el ecotecnoparque 2017 2018 la etapa de la demostración y certificación 2019 también porque hemos seguido recibiendo certificaciones y hasta el día de hoy seguimos recibiendo certificaciones o sea que esa etapa todavía no ha terminado seguimos recibiendo constantemente por parte de diferentes países pero del año 2020 al año 2022 inclusive ya estamos en etapas de implementación ya estamos en etapas en las que diferentes países empiezan a hablar de una forma seria con nuestra compañía para la implementación de obras públicas ya hay diferentes contratos firmados para iniciar con obras públicas se va a ver por primera vez en el mundo algo en pleno movimiento con un sistema de transporte que plantea una vida totalmente diferente segura y confortable para las personas vamos a ver aquí mucho más de lo que es la compañía no solamente es tecnología no solamente es diferentes modelos de transporte sino que también es una oportunidad de cambio de vida real un cambio de vida a través de la implementación de esto nos genera mayor seguridad mayor confort mucha más tranquilidad mucha más comodidad para trasladarnos pero también te genera oportunidades económicas oportunidades financieras una oportunidad laboral difundiendo esto siendo parte de nuestra compañía dándolo a conocer a todo el mundo utilizando las redes sociales que por ahí las utilizas para conversar con tus amigos con tus familiares con tus conocidos también lo puedes utilizar para difundir esto siendo parte de nuestra compañía y nosotros de esa forma te damos la bienvenida al éxito ¿por qué la bienvenida al éxito? porque esto que a todos que en algún momento lo había pensado lo había imaginado hoy ya existe ya es real o sea que ya fue un éxito su idea y sigue siendo éxito cada vez que se va diseminando por diferentes países cada vez que vamos cerrando nuevos contratos sigue siendo un éxito entonces si ingresas con nosotros te damos la bienvenida al éxito pero también la bienvenida al éxito en lo financiero aguarden un segundo por favor que tenga un ruido aquí y ya avanzamos también es la bienvenida al éxito financiero ¿por qué? porque tienen la posibilidad de invertir en este sistema de transporte tienen la posibilidad de invertir en las futuras acciones en los bonos accionarios o en las participaciones de nuestra compañía esto a futuro cuando la compañía esté en el mercado mundial a través de la bolsa de valores estos bonos se van a convertir en acciones y cuando se conviertan en acciones se te va a abrir una posibilidad de ganancia que va a depender de la oferta y demanda en bolsa de valores que va a hacer crecer el precio de nuestros activos y obviamente de manera automática va a crecer tu valor nominal representado en acciones a eso lo puedes materializar en dinero si quieres vendiendo parcialmente o totalmente tus acciones si no lo quieres vender está esta imagen que estás viendo aquí que son los dividendos por tu inversión aquí hay diferentes formas de ganar uno es por la inversión y otra es por trabajo son dos cosas diferentes las ganancias por la inversión son a mediano o largo plazo creemos que a mediano plazo por cómo se están dando las cosas en nuestra compañía por cómo se están cerrando contratos por cómo están solicitando obras públicas creemos que a mediano plazo en un tiempo no muy largo en un futuro no muy no muy lejano ya vamos a empezar a recibir los inversores los dividendos ¿qué son los dividendos? son el fruto de la facturación de la compañía por la construcción de obras este fruto de facturación hace que la empresa a nivel anual se va a hacer un balance anual a fin de año y un porcentaje que está representado más o menos en un 20% las compañías realmente de modo financiero pueden inclusive presentar ese porcentaje para repartir en sus inversores hasta un 30 o un 35% ya se ha visto en algunas compañías eso pero aquí hablamos mínimamente de un 20% se va a repartir a los inversores de manera equitativa según la cantidad de bonos accionarios que posea cada uno eso por la construcción de obras si se construye una obra en Bielorrusia en Alemania en Inglaterra en Francia en Brasil o en cualquier lugar del mundo y tú eres inversor de la compañía tienes el derecho a recibir esos dividendos porque eres copropietario aquí obtienes la posibilidad de ser otro dueño más los dueños de esto son todos los inversores del mundo que impulsan financieramente esta compañía y como te había dicho anteriormente cuando estemos operando en el mercado mundial a través de la bolsa de valores se abre otro sistema de ganancias más para terminar yo te diría te aconsejaría que te pongas en contacto con la persona que te ha invitado a este webinar con la persona que te comentó que te envió el enlace para que sepas cómo puedes hacer para formar parte de nuestra compañía para formar parte de nuestro equipo mundial para invertir en este sistema para que tengas ganancias a futuro otra característica que no te había mencionado es que son beneficios totalmente heredables lo pueden heredar tus hijos tus nietos y es una ganancia de por vida que tienes con la compañía al convertirte en copropietario no pierdas el tiempo si ya perdiste la oportunidad cuando surgieron las criptomonedas ahora ya no es tiempo de perder más tiempo ese juego de palabras es muy importante pero tiene su sustento ya no hay tiempo de perder más tiempo tienes que tomar una acción de manera rápida para que no sigas perdiendo oportunidades para que no te quedes mirando como otros aprovechan las oportunidades y cambian de vida y tú sigues igual vamos a hacer un acto rápido un acto inteligente hablar con la persona que te invitó pídele que te indique cómo tienes que hacer un pequeño resumen antes de finalizar es que este sistema de transporte es totalmente innovativo se mueve sobre el suelo ocupa un espacio aéreo intermedio es de alta velocidad totalmente seguro eficiente de fácil integración y totalmente ecológico nada más por agregar por hoy ha sido todo de mi parte un placer haber estado aquí gracias Cecilia gracias Ana gracias Armando que también estuvo aquí Miguel gracias Verónica y gracias a todas las personas que van a ver la grabación y los que están acompañando muchas gracias a todos soy Jano Reyes esto fue el webinar de tecnología del nuevo sistema de transporte mundial USKY a través del fondo de inversiones Skyward Community hasta otra oportunidad y muchas gracias gracias